Nuestra verdadera identidad, mis costumbres, bailo en un caiseo Con su banda de pueblo, salto al ruero, vamos Torito Tranquilo Toro, ándale Torito, ándale Ven Torito, sígueme, hazme quedar bien Ole Toro, ole ya, grita la afición Dejen ese para mí, que llegó el torero Con mi chompa nada más, me están aplaudiendo Dejen ese para mí, que llegó el torero Con mi chompa nada más, me están aplaudiendo Suelten al toro, un bravo toro Concha de seda, cachos piludos Que lindo toro, que me tocó Bravo y orejas, grita mi pueblo Para el torero Dejen, dejen, déjenme, que yo soy bien macho ¡Ole Torito! ¡Ay, ay, ay, mamacita! ¡Le cachó, le cachó! ¡Un burito, un burito! Que sea, chumir, chumir Para amortiguar la cachada ¡Vamos Torito, vamos! ¡Vente conmigo! ¡Vente! Ven Torito, sígueme Y cada vez te espero Cáchame Torito, quiero ir al hospital Una media de chumir Pa' temblar los nervios Si ven que voy a morir Mi nombre se queda Una media de chumir Pa' temblar los nervios Si ven que voy a morir Mi nombre se queda ¡Qué linda corrida, por Dios! ¡Qué linda corrida! ¡Espíñero! ¡Toros de pueblo! Suelten al toro Un bravo toro Colchas de seda Cachos viudos ¡Qué lindo toro! ¡Qué me tocó! Bravo y orejas Grita mi pueblo Para el torero ¡Y machachi! ¡Asuntos! ¡Alau sí! ¡Gualo! ¡Aloa! ¡Toros de pueblo! ¡Vente Torito, vente! Suelten al toro Un bravo toro Colchas de seda Cachos viudos ¡Qué lindo toro! ¡Qué me tocó! Bravo y orejas Grita mi pueblo Para el torero A caray A bailar Una vez más Con la sensacional banda San Miguel de Pisaleo Esta es la fiesta de todos A bailar con sabor Ya esta llorando la huambra vea Pero que sea de alegría mamita y alegría Musicalita para enamorados ¡Que vive el amor! ¡Suscríbete al canal!